En Zapopan, la intención del ayuntamiento es contratar policías universitarios, jóvenes recién egresados de las universidades que deseen ingresar a la Corporación Zapopana. Estamos ya preparando, ya estamos listos la convocatoria y eso en breves, en unos días, ya estará saliendo. Vamos a lanzar una convocatoria amplia a toda la ciudad, sobre todo nos vamos a concentrar en las universidades. Sin embargo, la intención va más allá de ser un policía municipal. Ahora, lo que se busca es transformarla en una dirección de seguridad ciudadana. Es una enorme responsabilidad, pero con un enorme reto que vamos a desarrollar durante estos tres años de la administración, que todo va enfocado a fortalecer la política de seguridad a través de políticas transversales de seguridad. Y otro trabajo muy fuerte que vamos a desarrollar es la reconstrucción del tejido social, que es muy importante. Eso significa apostarle mucho a migrar al modelo de seguridad tradicional que todos conocemos, que hemos vivido durante estos últimos años, a migrar a un nuevo modelo que se llama seguridad ciudadana. Eso significa apostarle a temas de política social, política educativa, política alimentaria, política de seguridad personal, seguridad patrimonial. Y todo ese conjunto de esquemas de seguridad van en armonía de manera transversal para poder desarrollar una política integral de seguridad. A la Policía Municipal de Zapopan se agregarán 500 plazas laborales, una excelente opción para quienes buscan prestaciones y seguridad social, además de la oportunidad de desarrollarse dentro de las áreas de la seguridad pública.